Hola, bienvenidos a todos a esta nueva cápsula de las capacitaciones que se están realizando en el Servicio Salud Occidente a cargo de todos los miembros que están en las unidades GRD de las distintas instituciones que pertenecen al servicio. Vamos a revisar en esta cápsula de grupos relacionados al diagnóstico, pero como mecanismo de pago. Mi nombre es Macarena Zapata, soy enfermera analista del sistema GRD. Bueno, como ya lo habíamos visto en las primeras cápsulas, la donde aparece toda la temática de generalidades, nuevamente una definición de GRD para recordar, es una herramienta de gestión normalizadora en la que mediante un programa informático alimentado con los datos de los pacientes que son egresados dados de alta, podemos clasificar en grupos clínicamente similares y también de consumo similar. Con respecto a la gestión de la información que necesita el sistema GRD, están por un lado los datos administrativos, que eso van a ir poblando nuestra base de datos, con conjunto mínimo básico de datos, variables relacionadas con la edad, el sexo, el destino del alta, datos clínicos, donde lo más importante si bien es el diagnóstico, los procedimientos, son los datos que nosotros tenemos que ir revisando, también estandarizando y poblando nuestra base de datos a través de la codificación. Ahora en esta oportunidad, como revisaremos el GRD como mecanismo de pago, un mecanismo de financiación, es decir, un mecanismo de pago pero por desempeño, nosotros los datos que vayamos considerando dentro de estas presentaciones y dentro de lo que vamos a ir avanzando en cuanto a los conceptos, tiene que ver más bien con el uso de recursos, ya, uso de recursos en los hospitales a través del consumo de, por ejemplo, actividad en pabellones, actividad de farmacológica o actividad en imagenología. A modo de recordatorio, existen distintas etapas de implementación dentro de las unidades GRD del país, ya se realiza un diagnóstico de historia clínica para evaluar qué tan confiable es nuestra fuente primaria de información, se establece un flujo de fichas o bien un flujo de información, que eso es muy relevante cuando tenemos registro clínico electrónico en alguna de las instituciones, se realizan cambios y modificaciones de procesos siempre relacionados con lo que son los registros clínicos, el personal de GRD realiza la codificación que tiene que estar acorde a la estandarización de los registros en el país, se utiliza CIE-10 para codificar diagnósticos y se utiliza CIE-9MC para poder codificar procedimientos. Se establecen indicadores que vamos a ir monitoreando y que van a ser parte de la entrega de informes y reportería que aportan las unidades de GRD a las instituciones, ya sea a sus equipos directivos y en este caso a los jefes de servicio. Si bien existen las unidades GRD en los hospitales, también debemos mencionar que estas mismas unidades existen en las clínicas, ya a lo largo del país la mayoría de las instituciones cuentan con estas unidades de análisis clínico. Actualmente se ingresan en el software la actividad clínica de hospitalizados y ambulatorios, cirugía mayor ambulatoria es la sigla CMA, egresos hospitalarios da cuenta de la actividad en hospitalizados asociada a cama de la dotación y se está poblando actualmente la base de datos con atención diurna como quimioterapias y hemodiálisis. Como estamos revisando el GRD pero desde la perspectiva del mecanismo de pago, es importante que sepan que ya este trabajo se realiza desde el año 2010 cuando se implementan las unidades de GRD en los distintos hospitales de alta complejidad, ya, y se habla de una evolución en el tiempo hacia el GRD como mecanismo de pago. Lo pueden ver en la diapositiva existe la gráfica cómo va migrando desde la PPI y la PPB parcialmente hasta llegar a la totalidad de un pago a través de GRD. Les dejo abajo un link el que pueden visitar donde aparece contenido anexo en el cual les servirá para profundizar en esta materia. Como ya lo señalamos en la clase de generalidad es importante la frecuencia ya y la cantidad de registros así como la calidad en ellos asociados a los procedimientos clínicos que se realizan. Ya la actividad tanto de imaginología, de laboratorio, de pabellón adquiere una connotación muy importante cuando estamos hablando del GRD desde la perspectiva del mecanismo de pago. Cada uno de los procedimientos que se realicen al paciente darán cuenta de una actividad y un consumo de recursos que fue necesario para resolver la problemática, ya, por lo tanto esto va a ir directamente relacionado a un peso que nos dará cuenta de la complejidad, por así decirlo, del paciente en cuanto al consumo de recursos dentro de la institución. A modo de recordatorio les dejo la PPT acá con la imagen de cómo funciona el algoritmo de clasificación del IRGRD. Recordar que ese es el agrupador que nosotros utilizamos, IRGRD. Nos permite clasificar a los pacientes tanto de actividad ambulatoria como actividad de hospitalización. Acá les quiero mostrar un informe tipo donde aparecen ciertos datos. El primero que habíamos revisado en una capacitación anterior, en una cápsula anterior, es en la categoría diagnóstica mayor. Esta es una primera clasificación de los egresos hospitalares codificados, ya, y que dan cuenta de una agrupación por sistema. En una segunda clasificación, a medida que vamos avanzando en el algoritmo de agrupación, podemos obtener datos que van a dar cuenta del nivel de severidad o el nivel de complejidad, utilizando como sinónimo, de cada uno de los egresos hospitalarios que nosotros codifiquemos y como cada uno de ellos al consumir distintos recursos se van a ir agrupando. Para revisar conceptos de IRGRD como mecanismo de pago, es importante que consideremos dos datos que nos van a arrojar los informes. Por un lado está el peso de IRGRD, que es muy relevante para poder realizar el cálculo de pago, y por otro lado, la cantidad de egresos asociados a ese IRGRD. Acá, de una manera muy simple, les puedo mostrar que tenemos en este informe, dentro de la categoría diagnóstica mayor número uno, enfermedades y trastornos del sistema nervioso, varios IRGRD que pertenecen a esta categoría por sistema, sistema nervioso. Tenemos el GRD-01-10-11, que está asociado a procedimientos hospitalizados, procedimientos vasculares intracraniales, en sus tres versiones, por así decirlo, o en sus tres complejidades, con una complejidad terminada en uno, ya que es la más simple, una complejidad asociada al número dos, que viene del inglés, con una complejidad mayor, en su versión número tres, ¿ya? Por lo tanto, esto también tiene una relevancia y una asociación con los distintos pesos. Una mayor complejidad va a tener un mayor peso, 5.8, una complejidad media, terminada en dos, va a tener un peso que va a ser inferior, 3.6, y una complejidad simple o básica o de menor complejidad, va a tener un peso de 2.43, ¿ya? Los egresos asociados a estas complejidades, acá lo pueden ver por año, hay 40 egresos asociados a la primera complejidad de este GRD, que termina en uno, ¿ya? Hay 28 egresos en el mismo GRD, pero en el año 2021, y hay 22 egresos asociados a este GRD en el año 2022. Esa es como una manera bien fácil y simple de tener ya alguna, algún conocimiento para poder establecer informes y entender lo que es el mecanismo de pago. Por lo tanto, lo más importante es que ustedes tienen que saber que un GRD, ¿ya? Puede tener distintos niveles de severidad. Esa es la manera correcta de mencionar esta nomenclatura, que corresponde al último número, al número 6, como lo revisamos en las cápsulas anteriores. El número 6 da cuenta de la complejidad o de la severidad de este GRD, puede terminar en número 1, en 2 o en 3. Y dependiendo de cada una de las terminaciones, va a estar asociado a un peso distinto y que una menor severidad va a tener un peso menor que una severidad mayor. En este caso, W, slash, la M es de mayor complejidad, ¿ya? Son siglas en inglés. Acá, entrando en profundidad, es importante que sepan que hay informes publicados, como se los mencioné en la cápsula de generalidades. Por ejemplo, esto es un informe de la posta central y hace una diferencia entre un mismo GRD, ¿ya? Pero como la existencia de un procedimiento como la tracheotomía, tanto en el registro como en la codificación, hace la diferencia entre los pesos. Y ahora entrando en materia, lo que vamos a hacer es una revisión de los acuerdos de gestión, ¿ya? Los acuerdos de gestión son documentos que vienen establecidos en un formato como un contrato, ya que se firma entre la institución y FONAS. Así como son los contratos, traen varias cláusulas y normativa que los hospitales tienen que ir respetando para poder acceder al pago a través del mecanismo de GRD. Existe, bueno, en las primeras páginas de este acuerdo que vamos a ir revisando, sale la priorización sanitaria que deberán tener los distintos hospitales, ¿ya? Y dentro de la priorización sanitaria están las garantías GES, enfermedades oncológicas, trasplantes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, enfermedades cerebrovasculares, rehabilitación oral, salud dental y salud en personas mayores de 60 años. Por lo tanto, esto es como un primer rayado de cancha con respecto a cuáles van a ser las prioridades en cuanto a la actividad que deberá desarrollar y ser eficiente cada una de las instituciones. Como estamos en una época de pandemia, esto lo pueden leer después en detalle, pero más que nada menciono acá excepciones frente a esta priorización que revisamos anteriormente, en la diapositiva anterior, en función a situaciones extraordinarias asociadas a la pandemia, ¿ya? En caso de estar en cuarentena, en transición o en preparación, ¿cuáles van a ser las normativas que nos van a regir? Y en el fondo, ¿cómo podemos justificar ciertas actividades? Por el incumplimiento de algún indicador o por el incumplimiento de alguna priorización. Dado el escenario incierto, como acá menciona, del 2021 no se recomienda el estado de normalidad, por lo tanto, hay indicadores que siempre se deberán ir considerando dentro de nuestros informes y del monitoreo. Las proporciones de comuna que están en cuarentena, la incidencia de casos activos de COVID y otras consideraciones como la existencia y el funcionamiento de los establecimientos de la red de los programas de prevención y control de infecciones asociadas con la atención en salud. Esto más que nada tiene que ver, por ejemplo, con el, nosotros tenemos que llevar un registro en caso de existir, no sé, un brote dentro de la institución asociada a COVID, deben estar esa información como para poder ir justificando en el fondo por qué no se resolvió una determinada patología o por qué hubo una baja en la producción. También existe dentro de este convenio, ya dice acá que para el año 2021 FONASA contempla dos programas de transferencia, uno a través de los grupos relacionados al diagnóstico y otro a través del programa de prestaciones institucionales. Lo marcamos acá con verde porque a este nos vamos a referir ahora y vamos a ir revisando cuáles son las consideraciones que tienen. Dentro del mismo documento dice acá que la actividad corresponde a aquella otorgada a los beneficios del régimen de salud del libro 2 del decreto con fuerza de ley del año 2005 del Ministerio de Salud y para ello los establecimientos deberán registrar la totalidad de la actividad ejecutada de acuerdo a los siguientes criterios. En la letra A están los ingresos hospitalarios y que aparece acá la definición, aquí corresponde, la cirugía mayor ambulatoria también, ya y la hospitalización diurna. Es importante que sepan que con respecto a las actualizaciones, por ejemplo, en cirugía mayor ambulatoria, si bien antes se establecía que la cirugía mayor ambulatoria tenía que ser siempre desde un tipo de ingreso programado, ahora se permite en un ambiente de urgencia como tipo de ingreso urgente. Siguiendo esta misma revisión, es importante que ustedes sepan que existe un manual de orientaciones para la captura y el procesamiento de los ingresos hospitalarios, por lo tanto, cada una de las consideraciones que tenemos para la codificación están absolutamente normadas. Con respecto a la actividad que también se debe ir codificando y la actividad diurna, dice acá que en esta actividad se deberá codificar cada uno de los eventos y procedimientos significativos como las cirugías menores, las quimioterapias, las radioterapias, las diálisis, hemodinamia, endoscopía y administración de medicamentos complejos y o de alto costo. Siguiendo con la revisión, habíamos quedado en la letra C, en la letra D están las consultas de especialidad de exámenes y procedimientos ambulatorios, la actividad GES, los medicamentos de alto costo y las compras y servicios previamente autorizadas por FONASA. Todo este tipo de registros, ya si bien hay varios de esos que no se van a realizar a través del sistema GRD, pero sí nosotros vamos a tener que contar con un sistema de base de datos y monitoreo que permita dar cuenta de esta actividad. Por lo tanto, acá, a modo de ejemplo, se realiza un cruce de base de datos entre aquellos egresos hospitalarios que están codificados dentro de la actividad que realizan las unidades de GRD y, por ejemplo, la actividad GES. Hay egresos hospitalarios como los asociados a accidentes cerebrovascular, ataques cerebrovascular, que si bien constituyen un egreso hospitalario, también están dentro de la clasificación de una patología GES. Por lo tanto, en esta instancia se realizan los cruces de datos y la información va calzando y va teniendo un monitoreo permanente. Existen reglas de financiamiento con respecto al mecanismo de financiamiento de los GRD. Dice que la actividad asistencial en atención cerrada asociada a egresos hospitalarios y la atención abierta corresponde a la cirugía mayor ambulatoria serán pagadas a través de este mecanismo de pago, GRD. Existe un segundo financiamiento que es por prestación única o canasta identificada en CIGES, que será el mecanismo de pago de acuerdo al arancel CIGES y se aplicará a la siguiente actividad ambulatoria. La actividad GES ambulatoria, los programas de salud oral, las quimio y las radioterapias ambulatorias no-GES y la actividad no-GES ambulatoria. Nosotros nos vamos a centrar en la primera regla de financiamiento, que son las asociadas a el mecanismo de pago a través de GRD. Importante es que sepan que existen ciertas consideraciones que establece FONASA. Dice que a partir de la información anterior, FONASA validará para efectos de cálculo del financiamiento siguientes aspectos. Uno, la condición previsional del paciente. Por lo tanto, es relevante contar con un RUT que puede ser provisorio o puede ser un RUT ya establecido, por así decirlo, o reconocido por el registro civil. Ya condiciones de oferta autorizada, instrucciones de codificación y programas de incentivos, como reingresos o un LAYER y derivaciones, van a ser las consideraciones o el radiado de cancha que nos hace FONASA y que va a ir monitoreando durante todo el tiempo en que nosotros estemos estableciendo GRD y entregando información de GRD como mecanismo de pago. Acá puse un ejemplo que tiene que ver con un informe que está disponible tanto en las unidades de GRD como disponible para que FONASA lo pueda descargar de manera automatizada en nuestra base de datos. Dentro de las variables que se deben revisar siempre está la variable del tipo de actividad que constituye en este caso la hospitalización. La previsión, ya que debe ser previsión FONASA en su modalidad institucional. El país, ¿por qué es tan importante el país y tener esas consideraciones? Porque hay muchos pacientes, en este caso yo me refiero al hospital donde nosotros trabajamos, hospital de Melipilla, que tiene ya un 10% de población que es inmigrante. Por lo tanto, para nosotros es un tema contar con los RUT definitivos o bien el RUT provisorio en esta población que consulta. Existe el motivo de egreso, también se debe revisar las fechas de egresos, las estanzas del episodio, las fechas de ingreso, el código GRD y datos que por privacidad del paciente los tenemos acá borrados para que no estén presentes en la presentación, pero sí los revisamos. Tipo de documento, que esto tiene relación directamente con, por ejemplo, si es un pasaporte o viene el RUT o la historia clínica, otro documento que nosotros podemos ir considerando dentro de nuestras tablas variables para poder tener una identificación de ese egreso hospitalario. Tenemos a continuación el peso asociado a ese egreso y este valor que se repite durante toda la columna tiene que ver con el clúster. ¿Ya? Cada uno de los hospitales de la red por grupo de hospital está asociado a un clúster de pago. Finalmente, lo que se hace es la multiplicación entre el clúster y el peso de GRD para obtener el valor por egreso hospitalario. Y es importante entonces que ustedes sepan que existe un valor de clúster por grupo de hospital. Revisando el ejemplo del servicio de salud occidente podemos decir que existe un valor diferenciado entre la producción y el clúster de pago del hospital San Juan de Dios, por ejemplo, versus hospitales como Talagante, Melipilla. Y existe otra variable a considerar que es el peso de GRD por egreso hospitalario. En su conjunto ambas variables, al multiplicarla nos da el valor a pago por egreso. Eso es lo que viene en los informes donde aparece el detalle de cada uno de los egresos y por cuánto monto se nos hará la transferencia desde FONAS. Acá, para mostrarles cada uno de los indicadores de calidad en el fondo o de monitoreo de la gestión hospitalaria, hay varios que van asociados a fuentes GRD que ustedes ya van a conocer, como el índice funcional, el porcentaje de egresos con estadías prolongadas o un layer superiores, el impacto de las estancias evitables. O sea, no basta solamente con producir, sino que tiene que haber algunos indicadores de eficiencia que sean monitoreos. Existe un concepto que tiene que ver con el ajuste de tecnología y esto más que nada, ustedes después lo pueden leer en detalle, esto está sacado en un extracto de este convenio, pero va asociado a aquella resolución de problemas de salud que si bien tienen un peso GRD asociado y que por este debiera recibir un pago determinado, dado el alto costo, en este caso de las prótesis, por ejemplo, de cadera, es que se debe hacer un ajuste extra para poder transferir a los distintos hospitales un valor asociado a lo que significa la compra de esta prótesis. También existe información con respecto a cuáles serán los códigos, en este caso de procedimientos, ya que están dentro de esta normativa y que van a poder acceder al pago por ajuste de tecnología. Los códigos de procedimientos son el 8151, que es una sustitución total de cadera, sustitución parcial de cadera, sustitución total de rodilla. En la medida que cada codificadora vaya digitando alguno de estos códigos dentro de la base de datos, ese egreso será sujeto de aplicar el ajuste por tecnología. Recordar siempre que el IRGRD es un agrupador donde su eje central es la codificación del procedimiento. Para el año 2019, dice, los egresos que incluyen alguno de estos procedimientos que marca la utilización del dispositivo alcanzaron 10.063 casos. Estos egresos se agrupan en 6 GRDs distintos, sin embargo, el 98% de los casos se acumulan en los GRDs de la tabla número 8. Llega, por lo tanto, a cada una de las directrices de cuál va a ser la búsqueda de información y cuáles van a ser aquellos números de GRD. En este caso, el 08-1041, que es un procedimiento hospitalizado, procedimiento sobre articulación mayor o de reimplante de extremidad inferior. Como termina en 1, ya sabemos que es de una severidad menor. El mismo GRD, que termina en 2, tendrá una severidad mayor. Termina en 2. dice que tiene una complejidad, es con complejidad, y un tercer GRD, que termina en 3, que está dentro del mismo grupo, pero que tiene una complejidad mayor y que, como ya lo revisamos en presentación anterior, tiene una diferencia en cuanto al peso. El primero va a tener un peso de 1.4, el segundo de 1.5, y el tercero de 2.2. Y acá sale la frecuencia, con respecto a que se presentó ya este tipo de GRD en la data analizada. Con respecto a este cálculo de ajuste, es importante que sepan el valor. Este va cambiando a medida que vamos revisando nuevos acuerdos de financiamiento. El que se establece para este acuerdo es de 1.190.000, que es un ajuste de tecnología, que es un valor fijo, asociado a cada uno de los GRDs que aparezcan en la base de datos y que estén asociados a la inserción de esta prótesis de cadera, por ejemplo. Por lo tanto, acá hace referencia, si bien dice que hay un precio de transferencia promedio de 2.046.000, el ajuste tecnológico de 1.190.000 por cada egreso se sumará a este valor de transferencia. Acá les muestro un ejercicio que se hizo en la institución para establecer cuál iba a ser el impacto de este nuevo ajuste por tecnología en egresos hospitalarios. Se tomó la base de datos del año 2020. Se hizo la selección de aquellos episodios asociados a los RUT y el número de historia de estos determinados egresos hospitalarios, cuyo peso medio era 1.4 para todos estos GRDs seleccionados. Si bien pueden ver acá que es el mismo código GRD, todos terminan en 1, a modo de ejemplo. El valor de clúster de transferencia se multiplica con el peso GRD por cada egreso hospitalario. Esto da un valor a pago ya que para esa esa base de datos y esa actividad hospitalaria el total eran 28.102.000 con el nuevo acuerdo de pago a través del mecanismo GRD y utilizando este ajuste por tecnología a cada uno de esos egresos se incrementa su transferencia en 1.190.000.000. Por lo tanto, la transferencia GRD con este nuevo sistema ajustado va a estar en el orden de los 4.000.000.000 por cada uno de los egresos. Eso significa que mejora el pago de nuestra misma actividad hospitalaria, pasamos a un valor de transferencia de 28.000.000 a un valor de transferencia de 40.000.000 por este grupo de un mismo GRD con distintos pacientes asociados a distintos ingresos hospitalarios y cuyo peso de GRD era estable ya que cada peso va asociado al número de GRD que se identifica acá. Siguiendo los ejemplos en especialidad de traumatología tenemos acá un informe típico o tipo que entrega las unidades de GRD y que sirve más que nada como para prepararse a cambios en algunas de las consideraciones en este caso nosotros lo tomamos como ejemplo para saber cuánto iba a ser el impacto de cada uno de estos ajustes y cuánto era la proporción de esos egresos asociados a esta actividad que son los procedimientos sobre articulación mayor o reimplante de extremidad inferior y cuánto era la representatividad de cada uno de esos egresos en la base total de datos de nuestro hospital existen indicadores de gestión como les mencioné que siempre son monitorizados no es solamente realizar la actividad sino que deben existir estándares tanto de eficiencia como de calidad y eso era lo que tenía para mostrar en esta cápsula espero le haya sido de utilidad si bien van a tener acceso a los foros dentro de las cápsulas existe la opción de que nos puedan escribir a través de este correo que es un correo institucional macarena.zapata arroba red salud punto go por si quieren realizar algún tipo de consulta gracias y y y Gracias por ver el video.